Bueno, Vero, Ayamo VR, soy VR, un día completito de cosas que llevamos y hoy... Nuestro especial 13 episodio, capítulo y episodio de Halloween. En Halloween, especial la matrimonía de Halloween, con un montón de cosillas que, como siempre, nos vas a traer. Efectivamente. Y bueno, yo, la verdad es que, claro, con esto de la temática de Halloween, quería traeros un evento barra mundo que ha tenido lugar en el metaverso muy en línea de nuestro especial de Halloween. Porque si hablamos de terror, es inevitable que pensemos en el escritor Howard Phillips Lovecraft, más conocido como H.P. Lovecraft, el escritor estadounidense, autor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción, padre del horror cósmico, ¿no? De esas mitologías como la de los mitos de Chulu. Nunca sabré si lo pronunciaré bien. Sí, sí, Chulu, Chulu, Chulu. Que ha llevado... O sea, somos muy fans, pero muy fans de ese mundo. O sea, yo me he leído las novelas y hay juegos de rol, hay videojuegos... Es que es uno de los autores de horror más influyentes, ¿no? De todos los tiempos. Sí, estamos un poco zumbados. Es como Poe, estaban todos un poco para allá. Pero, madre mía, lo que hizo y lo que perdura en el tiempo. Efectivamente. De hecho, fíjate que este año HBO ha estrenado la serie de Lovecraft Country, que tenemos por aquí la imagen, producida por Jordan Pelley y J.J. Abrams, y presenta la historia sobre el racismo de una forma muy especial, como con monstruos salidos de estos relatos de H.P. Lovecraft, pero está basado en una novela homónima de Matt Roof. Entonces, bueno, el trío protagonista de esta historia se deberá enfrentar a diferentes horrores, ¿no? A sobrevivir ese racismo y a espíritus malignos que los atacan durante los episodios. Y la verdad es que ha conseguido un éxito y una fanbase importante. Entonces, de repente me encontré con que, como parte del contenido extra, ¿vale? Y de, digamos, todo ese universo transmedia de contenidos que hacen sobre una sola narrativa, se creó una experiencia social de realidad virtual bastante curiosa. Se llamó Lovecraft Country Sanctum. Y es básicamente una especie de viaje inmersivo de tres partes a otra dimensión en la plataforma de realidad virtual, que hemos hablado muchas veces de ella, que es VRChat. HBO se asoció con el estudio de efectos especiales de MIR. Y en esta experiencia social de VR los visitantes pueden interactuar con otros viajeros y desbloquearse a las ocultas y desafíos. Básicamente era como un mundo creado para los fans que fueron desarrollándose, para meterse en ese mundo, en tres eventos especiales que estaban a lo largo de la serie. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, bueno, por cierto, claro, el mundo de VRChat, la gracia que tiene es verla en VR. ¿A que sí? Hombre, hombre. Bueno, pues lo que hicieron, ¿cómo podían hacer para que la gente pudiera ver eso, o cómo se vive en realidad virtual? Pues contrataron o hicieron esta colaboración con 100 influencers y les facilitaron unas Oculus Quest o eran personas que ya tenían Oculus Quest. Entonces, así sí que lo hicieron de VR de verdad. Y para los que no tenían VR y para que lo pudiera ver e interactuar el resto del mundo, pues a través de YouTube Studio. O sea, que poquito a poco estamos viendo primero que VRChat se está llevando el asco a su saldina, ¿no? ¿Cómo se dice esto? Se lo está rimando porque quiere decir que poco a poco, hemos hablado antes en otras secciones que hoy aquí dentro de Puerto Cero, sobre a monjas, por ejemplo, que ya está bien. O sea, poco a poco VRChat es una plataforma de creación yo creo que muy interesante. Es muy modeable, ¿no? Muy customizable. Sí, sí, sí. Muy interesante. Y, bueno, tiene una pinta... Pues fíjate, mira, el primer evento llevaba el nombre de Garden of Eden, se celebró el 3 de septiembre y era una manifestación y, vamos, de temas culturales, artísticos, representando una galería interactiva de arte creada por artistas afrofuturistas. Esta no era como tan de miedo, pero sí tenía como esas tonalidades un poco calabéricas y de negro y demás. Luego, por otra parte, el 24 de septiembre pusieron An American Dream, que es el segundo de estos tres eventos, y este consistió en una representación teatral inmersiva inspirada en un poema adaptado por la escritora de Lovecraft, Country Shannon. Entonces, de manera que los, digamos, jugadores vivían una experiencia en la que había una coreografía de elementos, de diseño, de escenarios, de luces, dinámicas, partículas y bastante, bueno, muy de VRChat realmente, ¿no? Me encanta. A ver, si lo estáis viendo y si no, cuando lleguéis a casa y lo veis, es muy VRChat, pero lo que me encanta es que las empresas productoras de vídeo grandes, HBO, tienen muchísima repercusión. que se fijen en la VR, se fijen en la R, porque esto poco a poco va... Esa es la clave. Claro, va siendo cada vez menos noticia. Llegará un momento en que sea noticia que no lo tienes, o sea, que una serie, que una televisión no venga acompañada de una aplicación inmersiva que tú puedas estar con todas las referencias, llamará la atención de... Los mundos yo creo que tienen que dar, o sea, este mundo, esta serie, daba muy para ello, de todas formas han hecho maravillas, pero no creo que todas las ficciones o todas las historias den para tener su propio mundo VR, pero desde luego lo que han hecho con este universo narrativo es muy interesante, porque además no termina en una experiencia de galería interactiva y un teatro inmersivo, sino que también hicieron un tercer contenido. Justo para la emisión del capítulo final de la serie, el 20 de octubre, tuvo lugar un concierto virtual que se llamaba Music of the Cosmos. No puede haber la madriguera sin concierto. ¿Verdad? Parece que siempre hablemos de conciertos virtuales. Pues sí, sí, de hecho esa fue la primera noticia que encontré y luego indagando, indagando, excavando en mi madriguera, llegué a descubrir que no solamente había una, sino tres experiencias y dije, ¡buah! Me encanta, esto es muy madriguera, así que os lo cuento aquí. Entonces, bueno, este concierto lo llevó a cabo la cantante Janelle Monae y nada, fue un evento que por una parte antes del concierto sí que tuvo una sala especial llamada The Relic Quarry, inspirada en el show, con una serie de retos que tenían que cumplir los protagonistas, obviamente de forma colaborativa, y que además estaba conducida por el actor de la serie, Michael Kenneth Williams. Y luego, además de lo que de por sí suelen ser, digamos, los conciertos en VRChat, que me recordaron un poquito a los de The Wave, aunque no eran tan chulos, sí que le metieron una parte interactiva. Por ejemplo, los espectadores se les ponían como ciertas pruebas a nivel de preguntas sobre la serie y con eso desencadenaban hechizos que cambiaban la experiencia visual del concierto. Además, yo creo que si tenéis la posibilidad os dejaré el enlace por ahí para que lo escuchéis, porque es medio rapero, medio místico, es desde luego muy, muy curioso. Y además, la cantante dijo que estaba muy emocionada con Aliarse, con HBO, y ser como pionera, digamos, en el futuro de las experiencias de conciertos. O sea, ella realmente sentía que estaba haciendo algo importante con todo esto y no algo raruno. Y los propios de YouTube Live también podían interactuar. Y además, ¿sabes qué? ¿Qué? Esto sí que ya no es de Halloween, sino que es bonito, como lo suele ser la madriguera. Y es que, digamos que toda la serie se basa en la idea de que viajar es un catalizador del autodescubrimiento. Súper profundo, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, claro, usar para este tipo de historia la realidad virtual ha sido clave, porque en este universo, pues, básicamente, han podido destacar el trabajo de artistas negros en la serie, han podido mezclar a un montón de personas, y, bueno, y que, desde luego, el viaje que se han pegado es bastante interesante. Así que, bueno, ese es el contenido de este especial de Halloween de la madriguera. Toma, ya. Pues... ¿Te ha molado? Me ha molado muchísimo. Me ha molado muchísimo porque, además, ha tenido de todo. Ha tenido cine, teatro y... Ha tenido galería de arte, ha tenido teatro inmersivo y conciertos a pleno. Pues muchísimas gracias. Ver una semana más en la madriguera descubriendo los mundos artísticos que ocurren en el metaverso. Y nos vemos en siete días ya con otra cosa que no de miedo. No, no.